Gracias, Presidente. Con el senador Naidenoff estamos pidiendo que se extienda el periodo de análisis de los siguientes proyectos. El 408-1070, que es emisión de deuda pública, el 4080-1097, gestión de endeudamiento con organismos internacionales de créditos, y el proyecto 4081-040, gestión de endeudamiento, año 16-19. Nosotros estamos pidiendo que estos tres proyectos se extiendan al año 20 y 21 para que la serie sea un poco más larga y porque también convencidos que las deudas no son de los gobiernos, ni tiene sentido, salvo una voluntad sesgada, que dudo que no es de la auditoría, pero a veces en la política incorporamos ese sesgo haciendo creer que la deuda es de los gobiernos y poniendo de nombre al endeudado. Y las deudas son del país y Argentina la que debe. Y sería bueno no quedarnos tanto en el análisis del 16 al 19, sino ya que pasaron dos años se incorpore el 20 y 21. Por lo tanto, proponemos que se trate en comisión para que esto sea incorporado en el plan de labor de la auditoría. Muchas gracias.